Hola amigos, bienvenidos a la comunidad Editronics, bienvenidos a los análisis de libros que tenemos acerca de electrónica. En esta oportunidad tengo este libro que se llama Electrónica Analógica, Problemas y Cuestiones de José Espí López Gustavo Camposbal y Jordi Muñoz Mari. Aquí vemos lo que es la editorial de Pearson. Vamos a mirar de qué trata este libro. Haciendo una breve introducción, básicamente este libro trata solamente de ejercicios de electrónica analógica. La electrónica se divide en varias secciones, como electrónica analógica, electrónica digital, microcontroladores, electrónica de potencia, amplificadores operacionales, etc. Este libro trata sobre transistores y algo sobre amplificadores operacionales. Míralo, es gruesito. Yo particularmente lo tengo este libro. Me gusta mucho. Vamos a mirar de qué año es. Este es del 2006. Electrónica analógica, derechos reservados de Pearson. Esto es de Madrid. Vamos a mirar qué tanto tiene lo que es el índice general. Dice señales, sistemas y componentes analógicos básicos, que es una señal, que es tensión, resistencia, es una parte teórica como para que tú te introduzcas como en el tema. Este libro lógicamente ya asume que tú ya sabes todas las técnicas de análisis. Por eso dice el libro que es exclusivamente de problemas y cuestiones. No tiene la teoría para que tú desarrolles los ejercicios. Ya son ejercicios desarrollados y algunos propuestos. Luego arranca el semiconductor. Sí, te trae una pequeña teoría. No voy a decir que no. Lo que es el diodo, el transistor en la unión. Problemas resueltos, problemas propuestos. Luego sigue lo que es amplificador de pequeña señal con BJT. En este caso, este libro asume directamente lo que es el análisis de transistores no en DC, sino en AC. Recordemos que los transistores se analizan en DC y en AC. En DC, ¿qué se encuentra? Corriente de colector, corriente de base, se calcula el beta, se calcula voltaje colector emisor, voltaje base colector, etc. Y análisis alterna es como decir, ingresa una señal de un milivoltio AC y ¿cuánto va a salir? Entonces se calcula ganancias y todo lo demás. Entonces aquí dice análisis, o sea, la parte de introducción, el amplificador BJT en base común, emisor común, colector común, que son como las tres configuraciones básicas que muchos libros realmente no las tienen en cuenta. No sé por qué. Otros sí van en orden y te van explicando exactamente cómo se hace. Luego utilización de una sola fuente de alimentación, amplificador de emisor común con condensadores de desacoplo. Ojo con esto. Esto con condensadores de desacoplo realmente muy pocos libros también la explican. Solamente lo pasan por muy por alto en la rectancia capacitiva y ya. Luego amplificadores multietapa, configuración Darlington, ejercicios, amplificadores diferenciales. Vuelvo, repito, algunos libros tampoco tocan ese tema. ¿Por qué? Porque son temas que realmente los amplificadores diferenciales, pues antes se usaban mucho. Yo particularmente usaba bastante. Pero con el uso ya de los amplificadores operacionales que tienen esa configuración, realmente ya están como dejándose en un rincón estas configuraciones. Aunque siguen siendo muy muy importantes. Luego amplificador operacional, la parte teórica, te da una configuración, inversor, no inversor, lo que todo libro te trae. Luego amplificador de potencia para audio, etapas de audio, algunas retroalimentaciones, fuentes de alimentación y regulación, transformador, rectificador, filtro de regulación, problemas y la parte de ejercicios. Como te puedes dar cuenta, trae como muy muy general y aquí en los apéndices dice código de colores y valores estándar de resistencia. Es algo bastante interesante como para que sea un libro práctico, digamoslo así, aunque no es práctico. Es cuestión de análisis. Bueno, en esa pequeña etapa es como una teoría fundamental, general, pues sí te presenta algunas integrales que es lógico que tienes que saberlas. Más que todo porque como ya se asume que tú las conoces o ya las sabes, entonces es por eso que te las trae. Bueno, vamos por acá, vamos a la parte de diodos. Aquí trae un resumen más que todo como se analizan mallas. Mira, aquí está análisis malla 1, análisis de malla 2. Es como ejercicios sencillitos, como haciendo una pequeña introducción para que uno no se olvide cómo se calculan capacitores, la reactancia de un capacitor. Mira qué pasa con el desfase de un capacitor, una bobina, una parte introductora interesante. Te hablas desde el término de impedancia, te calcula la corriente. Me parece chévere esa partecita. Luego la frecuencia de corte. Te indica algo. Ah, bueno, aquí ya vienen los problemas. Bien. Luego vienen lo que son los diodos. La parte teórica del diodo. Cómo se debe calcular. Te presenta los ejercicios. Sigue la parte teórica. Bueno, y aquí ya viene ya un poquito cómo... Vamos a mirar la parte de transistores. Aquí te presenta, por ejemplo, este ejercicio. Te presenta cómo calcular el beta del transistor de la figura mediante PS Spice. Entonces, te coloca la configuración, te coloca una ganancia y se han dado cuenta que la mayoría de libros que hemos tratado trabaja ese software. Es un software viejo, bastante viejo, estilo Orcas. Hoy en día pues ya la gente utiliza otro software, pero es un software que es muy utilizado a nivel americano. En Latinoamérica, poco he visto, para ser sincero, más utilizan otro tipo de libros. Bueno, volviendo al tema, acá se ve transistores en cascada y aquí se presenta el análisis. Mira, son análisis sencillos que no necesitan gran conocimiento en la parte electrónica. Luego te calcula la impedancia. Zeta. Aquí te indica otros ejercicios. Viene más ejercicios y se resuelven. Aparte de eso, no solamente los propone, sino que los resuelve. Obviamente lo resuelve de una forma rápida. No se pone a explicar en detalle cada cosita, porque hay veces que uno sí trata como que de seguir como el ritmo del libro, pero a veces uno como que, bueno, y ese resultado es donde lo sacó. Entonces, hay veces que me ha pasado, yo manejo mucho este libro, por los ejercicios me gusta analizarlos y a veces uno como que se pega una pérdida, porque, bueno, ¿y eso de dónde salió? O sea, no lo logro comprender. En fin, hay veces que, pues repasando, haciéndolos uno por la teoría que uno conoce, pues los logra resolver. Hay bastantes ejercicios. Aquí ya viene la parte de FET, de MOSFET. Veamos por acá transistores en base común, colector común. Y sigue la parte de configuración y siguen más ejercicios de retroalimentación. Son configuraciones no muy complejas, son configuraciones realmente trabajables, que usted perfectamente las puede trabajar en un laboratorio. No tiene complejidad, pero esto te ayuda bastante a que tú puedas resolver todo tipo de ejercicios. Mira, ejercicios aquí propuestos. Luego, amplificadores diferenciales, que son transistores para conocimiento de todos. De pronto no lo sepan. Esto es un transistor o configuración diferencial. Significa que por acá entra una señal, por acá entra otra y su modo es diferencial. O sea, restar. Se resta una señal versus la otra y se saca una señal de referente a tierra versus otra o a veces versus colector, colector. Depende, pues, de la configuración. Por ejemplo, como más o menos trae esta imagen, ¿no? Entonces, trae como diferentes ejercicios. Algunos yo los he montado en el aspecto real. Son viables montarse. No es algo complejo. Mira, ya ejercicios como más elaborados. Mira esto como para analizar. Chévere sentarse ahí y entretenerse a hacer estos análisis. Bueno, en fin, esto pasa sobre transistores y aquí vienen amplificadoras operacionales. Te presenta los cálculos. Eso sí me parece interesante. Te presenta cómo calcular dos circuitos en cascada. Muy chévere e interesante. Yo lo he hecho esto y se cumple perfectamente como lo tiene el libro. Te presenta todo. Vamos a mirar al final. Bueno, aquí más amplificadores operacionales, más configuraciones, ejercicios, cálculos. Por ejemplo, mira estas configuraciones que se ven. Realmente uno tiene que sentarse para poder entender. Esto no es que salga así por así. Repito, el libro es de ejercicios. Entonces, ya asume mucho conocimiento en esa parte. Bueno, y esto es lo que tiene al final. Tiene lo de reguladores que habíamos visto. Vamos a mirar. Acá está. Mira, son configuraciones de reguladores que normalmente se pueden utilizar. Bueno, estos reguladores no los conozco. 7915, 7815. Sí, 7915 no lo conocía. MC. Vemos como la configuración. A ver, veamos. A ver qué más hay acá. Sí, bueno, me imagino que esto se aplica para otro tipo de transistores. Perdón, de reguladores con transistores porque es como un amplificador por corriente. Y te analiza el circuito. Bueno, hay diferentes configuraciones interesantes poderlos hacer. Aquí hay solución a ejercicios y enlaces útiles en internet que te presenta el libro. Me parece chévere porque normalmente no lo hacen. Normalmente no suelen hacer esto los libros. Y el código de colores que con esto finaliza. Bueno, como te puedes dar cuenta, el libro es a grandes rasgos sencillo. Te presenta ejercicios. Yo los he desarrollado. La mayoría no, pero en un gran porcentaje los he trabajado. Me parece un libro bueno. No sé si estará disponible en todas las librerías, pero pues si es de España, pues puede conseguirlo fácilmente. Siempre me preguntan dónde lo compro. Realmente es complicado decirles porque yo estoy en Colombia. Ustedes tienen que averiguar en sus ciudades, en su localidad, por Mercado Libre, Buscalibre, todas las páginas de internet. Es complicado decirle dónde conseguir este tipo de libros. Bueno, como final, para la parte de finalización, ¿recomiendo este libro? Sí. Súper recomendado para hacer estudios, pero primero tienes que haber visto, por ejemplo, libros como el de Floyd, como el de Boilestad, como el de Balvino, antes de analizar este libro. ¿Lo puede resolver una persona que no tenga conocimientos de electrónica? No. Primero tiene que adquirir los conocimientos de circuitos, los principios de análisis de transistores y luego ponerse a practicar. Esto es como para una persona que ya está estudiando. Que si lo puede llegar a entender, sí, porque no es complicado el libro. Es súper sencillo, es un libro guía y yo se los recomiendo. Espero que este tutorial haya sido desagrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Chau, chau.